200 metros, tu lugar de destino estará a la derecha Amistades, pues venimos aquí a la casa del diablo Ya ven que me dijeron ustedes de que ve a la casa del diablo o a la cueva del diablo Entonces acá nuestra piloto estrella nos trajo a la casa o la cueva ¡Ay! Está cerrada la mujer Ahí tiene la seguridad, la máxima seguridad, todo lo que da con una cuerda Ahí está, ahí está el almecate, el mecate que no nos deja pasar Queremos entrar, oiga Hay mucho carro para allá, sí es por allá la entrada Allá se ve que el arquito, no sé Esa casa es la que viene Luisito Comunica también Entonces venimos aquí a conocer esta casa Y pues a ver qué tal Dicen que está muy tenebrosa, muy tenebrífica A ver si nos cae una maldición gitana por andar aquí metidos en estos regobecos de los Baja California ¡Cállala que afuera! ¡Ahí está! ¡Ahí está la entrada! ¡Ahí está cerrado! Yo veo que a pie si nos van a dejar entrar o no ¡Ay señora! ¿Qué pasó? ¿Esta señora quién es? ¿La que cobra aquí? ¿Aquí ya? ¿Dónde va? ¡Ah, por atrás! ¡No! Mira, ahí está la barranca ¡Ay! La mujer nos va a hacer cruzar cerros y arroyos para llegar a la casa del diablo pudiéndose parar allá atrás ¡No! Porque esto es como que la hojada ¿Vas a bajar por aquí? ¡Ah! Ok, 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 ya entendí, entendí ¡Ay! ¡Anda un cuervo ahí, mira! No puedo creerlo, todo está aquí Muy endiabulado, ¿cómo se dice? ¡Diabolesco! ¡Ay no! Mírame la lodación, así todo aquí ¡Ahí está, amigo! ¡Ay no! Mira el que Veo caminando así como que si traje las zapatillas yo Traigo el tacón de lodo, vean Vean el pinche taconzón Me siento de que la ley diga yo con los taconzones así en horres Pero ¡Ah! ¿Quién me trae aquí, verdad? ¿Quién me manda a andar por aquí? ¡Ay, amistad! Es que está prohibido el paso Me están diciendo, ahí estoy leyendo ¡Ay no! ¡Qué miedo esto! Sí me está dando miedo la casa del diablo Cruz, cruz, que se vaya al diablo que vive Jesús Miren, esta es la entrada, vean O sea, sí está muy terrorífico esto, amistad Ahí está la transición civilidad Y ahí dice que está prohibido el paso Pero pues ¿Quién soy yo para seguir las reglas, verdad? ¡Ay, ay! Ya vuelvo a decir prohibido el paso Prohibido el paso Ahí está, mira No pase, perro bravo Prohibido el paso, prohibido el paso ¡Ay! Tengo miedo Pero si quiero entrar ¿Cómo le hacemos? O sea, hay que llegar a un arreglo Allá hay un muchacho Alguien dice que le podemos gritar ¡Vaya! ¡Llegan el paso! ¡Ay! Es que allá se ve todo el diablo ¡Mira! Dios santo bendito, vean eso Es que no se ve de aquí, ¿verdad? Pero sí ¡Ay no, amigo! Quiero entrar ¿Cómo le hacemos? ¿Será solo esto de prohibido el paso? ¿O qué? ¡Ay! ¡Ay no! Mira, a mí nadie me va a quitar Las ganas de tomarme la picture ¿Me vengo yo aquí? Amigos, la carretera O sea, la carretera Estoy peligrando mi vida ¡Ay no! Dios me cuide, Dios me ampara Es que aquí todo está muy terrorífico Amistad, ¿eh? Todo está muy terrorífico Como que esto es un hotel, miren Como que todo es un hotel Yo ni de pedo rentaría ¡Ay! Mira, la estatua egipcia Vean esto Ahí está Aquí la estatua egipcia ¡Ay! Oigan, no me pite Ahí está la estatua egipcia Todo No, no, no Esto está De apaga la vela y huya Yo esto nada más lo vi En los videos de Luisito Comunica Y así Y toda la gente viene aquí ¡Ay no! Me quiero quitar el pinche lodo Espérenme Es que siento que pisé cacao No sé por qué no se me quita ¡Ay! Miren qué bonita está Bueno, a mí me gustan Estas son las de las maldiciones Pero vean esto Vean esto nada más Estas tomas artísticas Que les voy a mostrar en este momento Ahí está Pues ahí se ve de fondo La casa del diablo ¿Viste? Mucha gente viene Miren también Hay más gentita así De que viene a tomar fotos Esto es como muy turístico Allá viene más gente Y digo Ya vamos porque Me está dando miedo tanta gente Oigan Pues ahí está Miren la La casación del diablo La perla muy elegante Dios ¡Ay! Oiga Casi me atropella Por andar yo aquí De bloguero Dice que bloguero Casi me quitan la vida ¡Ay no! A mí se descanse Cualquier maldición gitana Que me pueda caer Por haber visitado este lugar Yo creo en un solo señor Padre todopoderoso Que hablo del cielo de la tierra ¿Por qué? Yo sí le tengo mucho Todo este tipo de cosas Amistades Pero ahora sí que ¡Soli amiga!